La Alfas del Pi inicia la última fase del proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana. En el plazo de un mes se pasará a exponer al público el nuevo documento para que todos los vecinos puedan consultarlo y realizar las alegaciones que consideren oportunas. La revisión del Plan General se inició en 2003. En 2006 el equipo de Gobierno Popular paraliza el proyecto hasta la celebración de las elecciones municipales de 2007. Será a finales de ese año cuando el nuevo Gobierno de signo socialista retome los trabajos de revisión de un plan general que se caracteriza por la sostenibilidad. En este nuevo plan, en el plan final, en el de 2013, el suelo no urbanizable finalmente se amplía al 56%. ¿Qué refleja este dato? Bueno, pues refleja este dato que Alfas ya definitivamente ha decidido crecer de una forma sostenible. Creemos que es un plan muy ajustado a nuestras características. Alfas es un municipio residencial, no se van a permitir construir urbanizaciones, no se van a permitir construir grandes alturas. Y la extensión natural del municipio es crecer por detrás de la vida de País Valencia y desarrollar, que es muy importante y así se hace en el plan general, hacer un trabajo previo y un desarrollo coherente empresarial de la Nacional 332. Una vez se resuelvan las alegaciones de los ciudadanos, el nuevo plan general del Alfas del Pi se remitirá a la Generalitat Valenciana para su aprobación definitiva.